cada día más y más cosas interesantes son captadas por la cámara si bien siempre afirmamos tener cosas sorprendentes esta realmente demuestra ser la más sorprendente hasta ahora hoy les traemos las 15 cosas más sorprendentes captadas en cámara percance en la gasolinera este es uno de los más divertidos de la lista estamos bastante seguros de que no tenía idea de que estaba frente a la cámara o podría haber manejado esto de manera diferente sin embargo no estamos seguros de que otras opciones tenía cuando su vestido subió tuvo que hacer algo para manejarlo esta señora mientras estaba en la gasolinera tenía el vestido subido y se puede ver demasiado mientras trata de bajarlo afortunadamente está bien vestida debajo pero no podemos imaginar lo vergonzoso que podría haber sido dudamos que ella sepa sobre el vídeo pero sabemos que estamos felices de que alguien realmente haya visto este vídeo y nos haya traído esta belleza no estamos seguros de si alguien estaba viendo todo esto que sucedía y regresó por el metraje o si lo ve de vez en cuando no sabemos qué pensaría la mujer al respecto o incluso si podría reírse de eso en este momento pero esperamos que pueda especialmente porque nosotros nos estamos riendo de eso ¿qué harían ustedes en esta situación? ¿creen que podrían ser más elegantes que ella? oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? tienes más probabilidad en ganar la lotería entonces, ¿a qué esperas? peluquero de monos cuando escuché sobre un peluquero de monos pensé que tal vez el mono era un peluquero pero este puede ser igual de sorprendente este hombre arregla la cara de un mono tratando de obtener el nivel adecuado de acicalamiento allí realmente tenemos que darle algo de crédito a este hombre porque no estamos seguros de querer una cuchilla tan cerca de la cara de un mono no estamos seguros de si es más peligroso para el mono o para nosotros al principio parece que el mono se comporta bastante bien pero luego lo vemos abalanzarse sobre el hombre y el hombre salta hacia atrás con un pequeño ruido de preocupación aún así el hombre que parece ser el dueño del mono lo anima a intentarlo de nuevo comienza de nuevo y parece ir bien hasta el mono se lanza una vez más el hombre salta de nuevo y el mono no le da un tercer intento se arranca la pequeña capa destinada a mantener el cabello fuera de él y salta hacia abajo no creemos que el hombre lo intentara de nuevo aunque suponemos que no podemos estar seguros de eso esto fue demasiado incluso para un mono bien educado incluso a muchos perros y demás no le gusta que lo acicalen y a menudo se les pone un bozal mientras lo limpia si existe alguna preocupación de agresión serían lo suficientemente valientes como para ser el peluquero de este mono ¿les gustaría ser peluquero? tenemos curiosidad por escuchar sus pensamientos danza del caimán este es otro con un animal y a la gente parece gustarle mucho hacer cosas extrañas posiblemente innecesarias con animales en este caso el hombre baila con un caimán sosteniéndolo cerca hasta el punto de que sus cabezas a menudo se tocan hace un círculo suave es en un juego de pies elegante pero el baile dura un rato mientras giran y giran cada círculo continúa como si el hombre pudiera tocar y los caimanes confían en él para mantenerlo cerca no hay ninguna explicación del hombre sobre por qué está haciendo esto o incluso cómo sabe que estará seguro preferiríamos no estar tan cerca de un animal que pueda querer comernos o si no puede comerse un adulto completo puede sacar un trozo bastante bueno con un solo bocado queremos advertir al hombre pero el hombre no parece estar listo para ninguna advertencia el caimán no parece tener ningún problema con el baile y en el video no hay forma de decir dónde fue tomado aunque algunos de los comentarios son bromas sobre personas que hacen cosas salvajes en Florida por lo que no estamos seguros si esto fue tomado en un zoológico o en un lugar como ese incluso si lo fuera permitirían un animal del zoológico que le sucediera esto los caimanes que viven muy cerca de los humanos les permitirían hacer esto incluso si nos prometieran que esto será seguro no estaríamos seguros de hacerlo o si estaríamos onda de luz en el estadio esto tiene lugar recientemente en un partido de fútbol de la universidad de Alabama hay más de 100.000 personas en el juego pero todos pudieron actuar al unísono de esta manera siguen un mensaje en la pantalla que les dice que hagan la ola pero no es la ola normal que hemos visto en el pasado en cambio las personas encienden sus teléfonos para hacer la forma de onda estereotipada aún así hay algunas cosas interesantes sobre esta ola la gente señaló que incluso hace 20 años esto hubiera sido imposible no todos tendríamos los teléfonos listos en nuestro bolsillo para hacer esto a veces parece que todo cambia tan rápido y esto es solo un ejemplo el hecho de que todos supieran que deberían usar sus teléfonos en lugar de sentarse y pararse muestra el poder del juego del teléfono incluso todos sabrían usar sus aplicaciones de linterna en lugar de simplemente usar el brillo de la pantalla la gente también señaló que probablemente se trataba de teléfonos por valores de cientos de miles de dólares lo que hace que todo sea mucho más aleccionador puede que esta no sea la primera vez que esto sucede pero este es el mejor vídeo que muestra el camino hacia arriba para que se pueda capturar todo el estadio telesilla de paracaidismo esta es posiblemente la cosa más valiente de esta lista y eso incluye bailar con un caimán definitivamente es un deporte extremo seguir adelante y saltar de una telesilla y dejarte caer desde una altura asombrosamente alta solo para saltar en paracaídas y luego esquiar como si hubiera estado esquiando en el aire y esto fue solo otra parte de eso este no es su primer truco de este tipo antes de eso saltó de un globo aeroestático para esquiar su nombre es Fred Fugen y es un especialista profesional como se puede ver en este vídeo tiene patrocinadores y personas de todo el mundo que lo observan por lo que todos pueden decir nunca haríamos esto ha saltado en paracaídas más de 18 mil veces y mientras crecía hacía paracaidismo todos los fines de semana al principio iba en tándem es decir atado a alguien pero después de cumplir los 17 se le permitió saltar solo rápidamente quiso probar el vuelo libre y dijo que se siente como la libertad ha ganado 3 títulos de campeonato mundial también ha ido en jetmans que son como mini aviones con motores que pueden usar en paracaidismo para poder subir y no solo bajar Fred perdió a uno de sus mejores amigos en un accidente con un jetman pero aún no lo ha detenido en su increíble carrera de paracaidismo y quiere continuar en honor a su amigo estamos seguros de que su amigo habría estado orgulloso patines de línea libre el freeline skating es una experiencia interesante ya que no son exactamente patines y tampoco son exactamente patinetas se dice que son más similares a ripstick partido por la mitad no se ata a los pies aunque tiene almohadillas adhesivas y te paras en cada almohadilla por separado y no puedes quedarte quieto sobre ellas te caerás si no te mueves activamente para empezar a moverse empujen los pies hacia adentro y hacia afuera aprovechando el impulso de inercia los nuevos patinadores tardan un tiempo en acostumbrarse por lo que es inteligente mantenerse alejados de las grandes colinas al principio y recordar que pueden bajarse en cualquier momento incluso más fácilmente que cuando te bajas de una patineta son bastante populares en China y algunos de los trucos más comunes consisten en hacer rodar un patín y luego saltar sobre él después de tejer hacia él nuevamente cuestan entre 30 y 120 dólares y son una buena opción para las personas que desean aprender algo nuevo pero habrá muchas caídas al principio en general se recomiendan los patines de línea libre de mayor costo especialmente cuando se aprende por primera vez ya que son un poco mejores en este trabajo cualquier cosa que te mantenga más seguro debería valer la pena han existido desde 2003 y no vemos que desaparezcan pronto a veces también se le llama apuestas de deriva pero no importa como se llamen recomendamos probarlas manos al revés los médicos dicen que tener doble articulación es en realidad un mito y que algunas personas son increíblemente flexibles eso a veces puede ser un trastorno médico esto se llama síndrome de hiperlaxitud articular esto es cuando la flexibilidad causa dolor y es más común en los niños que los adultos a menudo mejorando a medida que envejecen la forma más importante de ayudar con esto es hacer ejercicio con descansos en lugar de hacer ejercicio duro y rápido desde un principio esto es hereditario y no se puede prevenir ni curar entre el 4 y el 13% de las personas tienen esto solo se considera hiperlaxitud si alguien puede hacer esto sin entrenamiento en lugar de porque son profesionales o atletas consumados que pueden entrenarse para hacer esto hay dos razones por las que algunas personas pueden ser hipermóviles la primera es que sus ligamentos o músculos están un poco más sueltos por lo general los ligamentos evitan que las articulaciones se estiren demasiado porque ocupan espacio cerca de las articulaciones algunas personas nacen así la otra opción es que tienen huesos que tienen una forma ligeramente diferente que es el caso de la mayoría de las personas que pueden estirar demasiado el codo el gancho de la articulación de su codo tiene una forma ligeramente diferente los estudios muestran que las personas hipermóviles suelen ser más débiles así que tienen un mayor índice de ansiedad y depresión si tienen extensiones articulares dolorosas sus articulaciones que se salen del lugar con frecuencia o cualquier otra cosa que le duela deberían ver un médico Apretón en Deep Cave en el condado de Edwards, Texas hay una cueva conocida como Deep Cave el nombre es bastante tranquilo a menos que odies las cuevas y hay algunas entradas y túneles que son bastante grandes sin embargo esta no es la única entrada hay una mucho más aterradora donde no todos caben bajas desde la parte superior de la cueva y pasas por una entrada tan pequeña que ni siquiera puedes tener los brazos a los lados mientras bajas la gente se atasca y esto parece hacer que otras personas quieran hacerlo con aún más intensidad al poner sus brazos sobre la cabeza a veces pueden retorcerse para bajar por el agujero después de eso pueden entrar en el túnel que es más grande la gente también sale de este agujero que se dice que es aún más difícil y parece que la tierra los está pariendo hay otros espacios que necesitas para gatear por la cueva incluso si entras en una de las entradas más grandes también se necesita algo de escalada aunque sin cuerda hay más de 200 cuevas en las que las personas pueden realizar visitas guiadas pero muchas de ellas son tranquilas y sencillas y ofrecen expediciones que incluso los niños pueden realizar algunas cuevas incluso se utilizan para envejecer queso y vino aún así hay poco que parezca tan emocionante como Deep Cave ¿alguna vez harían esto? no estamos seguros de que nosotros lo haríamos en la cima del mundo se hizo un comercial muy interesante para una aerolínea llamada Emirates el comercial muestra una azafata con el uniforme común de azafata de pie en el edificio más alto del mundo el Burj Khalifa de Dubai en realidad hubo dos comerciales filmados con unos meses de diferencia y ambos incluyen a la mujer parada en el edificio el segundo comercial en realidad tiene un letrero que dice todavía estoy aquí como si ella aún no se hubiera mudado un avión incluso vuela cerca de ella apareciendo lo suficientemente cerca como para tocarla cuando el avión se acercó leyó un cartel que decía por fin ahí vienen mis amigos el avión es el avión más grande que existe el avión volaba allí a 267 kilómetros por hora la mujer que estaba allí era en realidad una paracaidista y doble de riesgo estadounidense en lugar de una azafata habitual también enseñaba yoga en su tiempo libre no se la puede ver en el vídeo tiene un arnés de seguridad pero aún así es impresionante parada allí durante 5 horas mientras intentaba obtener la mejor toma la especialista dijo que era una de las mejores acrobacias que había hecho no estamos seguros de que nosotros lo haríamos incluso con todas las medidas de seguridad ¿estarían dispuestos a hacerlo? cuéntenos a continuación rugby submarino la gente ha oído hablar del water polo pero el rugby subacuático es un deporte completamente diferente el rugby subacuático se juega bajo la superficie del agua y es un deporte de contacto total hay 6 personas en cada equipo en el agua en cualquier momento y cualquiera que tenga la pelota puede correr contra cualquier otra persona además si alguien más tiene el balón también puedes contactarlo se colocan porterías de robo en el fondo a cada lado de la piscina y una pelota llena de agua salada sirve como lo que juega la gente para empezar cada miembro del equipo está en un lado de la piscina y cuando el árbitro hace sonar el silbato todos van por esa pelota hay dos árbitros bajo el agua dentro de ellos y uno en cada cubierta comprueban si hay problemas como patear o jugar sobre la superficie del agua el juego se creó en la década del 60 y ha tenido un seguimiento fiel desde siempre el deporte no causa las mismas lesiones que los deportes sobre el agua y tienen el desafío adicional de que los jugadores no pueden hablar entre ellos sobre qué jugadas quieren hacer o cualquier otra cosa debido a esto a veces las mismas jugadas se repiten una y otra vez es conocido por ser uno de los pocos deportes en 3D donde también puedes ir por encima y por debajo de las personas por lo que no se puede hacer ni siquiera en el rugby normal bagre de la CIA la CIA ha fabricado un bagre que es un robot dicho para tomar muestras de agua o al menos para eso nos dijeron que era el pez tiene un sistema de propulsión en su cola y la persona que lo maneja puede ver lo que el pez está viendo en cualquier momento el pez mide aproximadamente 60 centímetros de largo que es el promedio para el bagre por lo que no sobresale del resto la marina fabricó peces similares mucho antes que la CIA también hay drones marinos muchos de los lugares que necesitamos examinar en el océano no son seguros para ir con vehículos tripulados a menudo estos no tienen forma de pez sino cualquier forma que funcione mejor para el proyecto aunque se sabe que en este caso la gente por supuesto podrá decir que no es un pez se dice que no hay mucha financiación para estos proyectos ya que es un poco peligroso si la batería se agota o algo similar no hay una manera realmente fácil de recuperarla ha habido otras herramientas con forma de pez para mirar en el agua pero ninguna es tan avanzada como el bagre también es capaz de nadar cerca de otros peces sin asustarlo esta es una hazaña de ingeniería impresionante y nos preocupa que otras hazañas pueda llegar a ser la CIA ¿tienen alguna teoría conspirativa o algo similar? campanas de viento gigantes en Chateau de Vujilens en Suiza hay una serie de esculturas de todo tipo hay varias que son sorprendentes y hermosas pero una de nuestras favoritas son las enormes campanillas de viento están hechas por Etienne Kragenbrou y se llama Big Bang que parece ser un juego con la idea del Big Bang y también el sonido de las campanas del viento algunas de las campanas de viento están iluminadas y se ven mejor por la noche además forman muchas formas diferentes como bolas grandes y el clásico triángulo puede ser increíblemente difícil trabajar con tanto metal y se sabe que utilizan la forma natural del metal para crear la forma perfecta también parece que sería increíblemente difícil lograr que todo el mental tenga la misma longitud correcta y poder lograrlo perfectamente el sonido sigue siendo hermoso y a pesar de todas las campanas de viento involucradas aunque puede ser bastante fuerte ya que todas las campanas de viento chocan entre sí lo que significa que puede pasar bastante tiempo antes de que el ruido se detenga también debe ser bastante ruidoso para ponerlo claramente es un artista de precisión y también tiene otros proyectos como flores de metal de aspecto bastante espeluznante y una colección de escudos de metal no estamos seguros de que seamos tan buenos en arte como él pero nos encantaría saber si ustedes lo son el timbre desaparece mucha gente sabe acerca de hacer sonar las campanas para dar la hora o tal vez anunciar una boda hay muchos momentos diferentes en los que suenan las campanas y en general es bastante fácil de realizar hay que tirar la cuerda y luego con eso simplemente haces que suene temas algunos no requieren a nadie en absoluto este en Sevilla España no es tan seguro los campaneros que son unos pocos tienen que pararse en una cornisa para empezar justo encima de la torre de la campana donde hay una caída muy profunda sin embargo eso no es todo uno de los campaneros tiene que subirse a la campana para obtener el movimiento que necesitan luego tienen que caminar sobre lo que es prácticamente una cuerda floja para volver a la seguridad del campanario esto ha sido algo que han hecho durante mucho tiempo y no es probable que termine pronto la gente a veces ha querido opciones más seguras pero esta es una forma de arte los campaneros saben en lo que se están metiendo y lo hacen de todos modos las campanas ahora están a cargo de sonar en un orden específico algo que no se hizo al comienzo del repique de campanas que puede ayudar a crear música específica en lugar de solo escuchar campanadas esto es parte de lo que hace tan precioso este arte sabiendo esto disfrutaremos aún más de esta música extrañas máscaras faciales sale a la venta en todo tipo de mascarillas que sorprenden a todo aquel que la ve en japón hay una empresa que comienza a fabricar una máscara que se sabe que parece exactamente un rostro humano se sabe que son buenas para fiestas y eventos teatrales pero por 950 dólares puede no convertirse simplemente en una máscara más para el hogar todos son de la misma persona en común con lo que todo el artista considera el aspecto promedio en lugar de la cara de la persona que los usa le pagó a la persona de apariencia promedio alrededor de 325 dólares por imagen esto es más barato que incluso una máscara por lo que no estamos seguros de que sea una buena oferta más de 100 personas habían enviado fotos para posiblemente usar su imagen hay planes para usar la imagen de otras personas incluidas personas de otros países hubo pedidos anticipados incluso antes de que se vendiera y ya llevo un tiempo en el mercado aún así no estamos seguros de que lo obtendríamos incluso si obtuviéramos 950 dólares de repuesto también se sabe que reduce la visión y dificulta la respiración lo que no ayuda exactamente en su caso tienen que hacer la máscara en 3D incluir la profundidad de los ojos y demás por lo que el precio tiene sentido en parte la comprarían y si fueran millonarios y si fuera para una obra de teatro somos curiosos respondan aquí abajo pez sin ojos hay una serie de videos extraños pero creemos que este es uno de los más extraños este pez se muestra con dientes increíblemente afilados y sin ojos el video también muestra al pescador pinchándolo con una caña y al pez enloqueciendo atacándolo el pez en realidad se conoce como pez anguila gobio no necesitan ojos tan profundos en el mar como los que tiene ya que no podrían ver en esa oscuridad de ninguna manera existen otros tipos de gobios con características similares la mayoría de ellos todavía tiene ojos pero ojos muy reducidos ya que eso es todo lo que necesitan en cambio tienen sensores en su cuerpo que los ayudan a captar el mundo que los rodea también tienen que absorber agua turbia y fangosa por lo que es importante que los sensores sean muy capaces de manejar el área que los rodea algunos activistas de animales tuvieron problemas con el hombre que sacó el pez del agua y lo pinchó con un palo y nos inclinamos a estar de acuerdo con ellos aunque no nos hubiera gustado perdernos este video sin él es posible que ni siquiera hubiésemos sabido que el gobio siquiera existía y definitivamente no es algo que querramos perdernos como pueden ver hay muchos videos geniales en internet y muchas cosas sorprendentes captadas por la cámara que nos perdimos háganoslo saber a continuación y lo rectificaremos en el futuro asegúrese de compartir esto con sus amigos para que puedan convencerlos de todas las cosas divertidas que existen un punto y y y y y y y y y